Bueno gente, ganó Talleres, ganó Talleres 3 a 0 en Alta Córdoba en el clásico ante Instituto, un partido que tiene un resultado un tanto mentiroso, porque en el desarrollo fue bastante parejo. Lindo partido en Alta Córdoba, lindo clásico cordobés de domingo por la tarde, arrancó fuerte Instituto, pero la más clara había sido de Talleres, de un córner mal tirado de la gloria, contragolpe y llegó justo Cerato a trabarlo a Michael Santos en la contra. De otro córner mal tirado de Instituto, otra contra de Talleres que termina en córner de la T, que lo tira excelente Garro para que Catalán entre solo, solo en el medio del área de Instituto, cabeció muy bien, sin marca para poner el 1 a 0 a favor de Talleres. En el comienzo del partido que parecía que iba a ser muy intenso, con muchas jugadas de gol, de ida y vuelta, no fue tan así. La diferencia estuvo en esos córneres donde Instituto los tiró mal, Talleres los tiró bien y se puso 1 a 0 en ventaja. A partir de ahí el partido se hizo cada vez más trabado, Talleres si bien tenía menos la pelota, cuando la tenía te daba una sensación de crear más peligro, que Instituto, que intentaba, tenía buen dominio de pelota, pero definía en general mal en el último tercio de la cancha, porque tampoco es que generaba situaciones claras de gol. Después, a ver, se hizo un poco más cortado, tuvimos algún que otro encontronazo por un par de faltas reiteradas de Mosevic, que fue amonestado. Para mí, después tuvo otra con Michael Santos, que algunos pedían la segunda amarilla, para mí no, pero igualmente había argumentos para sacarle la segunda amarilla si Telo así lo hubiese querido. Infantil, me parece, porque estando amonestado con el costado, ir así con el brazo, medio al pedo. Igualmente eso generó que se den un par de encontronazos, hay unas discusiones que hicieron que el partido perdiera bastante ritmo a lo largo del primer tiempo, que fue tramado alguna que otra aproximación de ambos equipos, pero se emparejó todo, Talleres empezaba a ceder cierto protagonismo que quería tener, que yo siento que quería tener, más que nada por cómo estaba parado en la cancha, pero Instituto tampoco tuvo posibilidades claras para generar peligro en el arco de Herrera en ese primer tiempo. En el segundo tiempo sí, Instituto salió a buscarlo de otra manera, tuvo una clara con Rodríguez que tapó a Herrera, después tuvo otra con Martínez que volvió a salvar a Herrera y mandaron la pelota al córner, como que la Gloria sintió esa responsabilidad de ir a buscar el clásico en su propia cancha de otra manera, con otra actitud, después de un primer tiempo en donde, después del gol de Talleres, lo noté como muy pasivo. Gandolfi en ese caso sintió que Talleres bajó la intensidad en el segundo tiempo y metió cambios. Entraron Baloyes y Romero por Piscini y Michael Santos y con esos cambios mejoró un poquitito la T. De una jugada aislada igualmente al poco tiempo, un pelotazo largo, a Ramón Sosa que tira bien, un cintur atrás, para Garro que estaba demasiado solo, demasiado solo, durmió Instituto en marcar, el mediocampo de Instituto durmió en retroceder y le dieron demasiado tiempo y espacio a Garro para que se acomodara, apuntara, sacara el remate, un pegadito al palo que venció a Carranza, de una respuesta tal vez un poco lenta, pero también la pelota en el pique se muere, o sea no pica y salta, pica y queda y va todo por abajo y eso cuando va bien de rastrón complica todavía más al arquero y así Talleres se puso 2 a 0 arriba con mucha contundencia porque realmente Instituto estaba más para empatarlo que para Talleres ponerse en ventaja 2 a 0 y a partir de ahí a Instituto se le hizo cada vez más cuesta arriba, entró Watson por Graziani, buscó descontar lo más rápido posible, pero se lo veía a un Talleres bien parado en defensa y expectante por alguna contra, por algún error, alguna pelota perdida, Watson tuvo un remate que pasó cerquita, después también algún desborde de Rodríguez, ganas no le faltó a Instituto, le faltó saber resolver de mejor manera en los últimos metros y en las pocas que sí resolvieron bien se encontraron con Herrera, de contra de una pelota perdida en la mitad de la cancha, de un pelotazo largo, no tenía dueño, habilitaron bien a Romero que se escapó, se fue casi mano a mano, tocó al medio para Sosa que entró solo y puso el 3 a 0 de Talleres, había cobrado offside en línea, pero el VAR bien lo corrigió, porque estaban todos habilitados, y un 3 a 0 que se justificaba principalmente por la contundencia que tuvo Talleres y por la falta de definición de Instituto, por el buen laburo también que hizo Herrera en el arco, y un equipo de Gandolfi que supo aprovechar sus buenos momentos en el partido, porque desde el juego en ningún momento hubo tres goles de diferencia entre un equipo y el otro, pero el fútbol tiene estas cosas, y así después de muchísimo tiempo Instituto perdía en Alta Córdoba, en la última Carranza inclusive le tapó una muy buena pelota a Baloyes que evitó el 4 a 0, pero terminó siendo un partido que después del 2 a 0 la situación se empezó a desnaturalizar, Instituto no pudo sostener las buenas cosas que había hecho en el comienzo del segundo tiempo, chocó contra Herrera, y Talleres fue muy contundente para asegurar una importante victoria en el Clásico, después de un par de partidos sin ganar, y que lo deja ahora en el campeonato en una posición expectante, expectante porque está a 5 puntos de River, porque se recupera de esa racha de 2 derrotas de local, inclusive con Vélez y con Banfield, y ese empate con Defensa y Justicia, y es uno de los equipos que va a estar esperando un tropezón de los equipos grandes ahora que empiezan las competencias internacionales, o sea, Talleres queda a 5 puntos de River, un puntito abajo de San Lorenzo y de Racing, y de Central, y a esperar, cualquiera de los dos equipos que ganara el Clásico de hoy quedaba en una posición interesante, al menos en este arranque de torneo, que es muy largo, recién vamos 9 fechas de 27, pero me parece que es de triunfo, y de la manera que se ganó, le puede dar a Talleres un envión anímico, una confianza, más cuando se tiene que preparar para justamente empezar a mentalizarse con la parte más difícil del fixture, se le vienen igual dos partidos más accesibles, Barracas Central y Colón, ninguno de los dos equipos viene bien, y después sí, se le va a empezar a complicar, pero bueno, mucho optimismo de Talleres, en Talleres a partir de esta victoria, en Instituto me parece que no es una derrota que te haga replantearte cosas, me parece que fue una derrota donde pequeñas distracciones, que hay que corregir, que Catalán entre tan solo después de un córner, hay que corregirlo, que Garro quede tan solo a 25 metros de largo, hay que corregirlo, pero después el tema de la contundencia, Instituto generó la chance de gol, después o Herrera o la mala resolución al final impidieron que la Gloria al menos logre el empate, cuando tuvo las posibilidades para hacerlo, habrá que esperar, me parece que hay tiempo para recuperarse, la campaña de Instituto con Bobaglio al frente hasta ahora es bastante buena, me voy a partir de ahí construir y seguir progresando en el torneo, dos equipos cordobeses se enfrentaron en este clásico, los dos andan bien, con esta victoria Talleres queda en una mejor posición expectante en el torneo, pero tendrá que ver cómo primero reincorpora a todos los jugadores, varios jugadores lesionados que todavía tiene Talleres, habrá que esperar si puede aprovechar que solo tiene competencia en el campeonato local, porque Gandolfi realmente más allá de esa dura derrota en Copa Argentina contra Patronato, ha hecho que Talleres tenga una idea de juego, se recupere, esté bien y me parece que eso es lo más destacable. Como siempre digo, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron a Talleres, cómo lo vieron a Instituto, si ven que Talleres puede llegar a meterse en la conversación por el torneo, yo creo que tendrían que aflojar bastante tanto River, Racing y San Lorenzo para empezar, para que Talleres pueda meterse, porque no lo veo con un rendimiento tan alto, pero puede levantar, me parece que los próximos partidos serán claves para eso. ¿Cómo lo ven a Instituto? que si bien hoy perdió, me parece que inclusive tanto Instituto como Belgrano están medio parejitos en cómo se han adaptado a la primera división, los dos equipos de buena manera, de hecho, si bien los promedios tienen vaivenes porque dividen distinto, están bien posicionados. Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.